En México tenemos desde que empezó el primer caso, que fue el 28 de febrero, 49 mil 219 casos acumulados, personas que padecieron COVID y que fueron detectadas y confirmadas con las pruebas de laboratorio. Y los últimos 15 días o 14 días tenemos 11 mil 105 casos registrados y ayer dábamos un poco de detalles sobre las razones de este número, que apreciamos que continúa aumentando. La región con la mayor actividad, ya lo dijimos, es el Valle de México, se encuentra en la etapa de meseta, en la etapa de estabilidad en cuanto a la cantidad de casos nuevos, empezará próximamente a descender, pero al tiempo que eso ocurre también tenemos distintas ciudades, que las detallaremos mañana o pasado mañana, mostrándoles las curvas de predicción y los casos identificados, verán ustedes cómo hay zonas que empiezan apenas a tener transmisión. Y esto es la suma de todos los casos que se presentan en nivel nacional en los últimos 14 días. Muy desafortunadamente, 5 mil 177 personas han perdido la vida por las complicaciones de COVID o por la expresión grave de esta enfermedad, que se ha presentado principalmente en formas graves en adultos mayores, pero también en México ha sido notoria la contribución de las enfermedades crónicas, en particular hipertensión, diabetes y obesidad y tabaquismo, que también es una importante y grave enfermedad, condicionante de múltiples otras enfermedades que han contribuido a este problema. 172 mil personas han sido estudiadas, de las que han resultado 95 mil 568 personas en las que se ha descartado, aunque han tenido los síntomas compatibles, se ha descartado por las pruebas diagnósticas del laboratorio. La siguiente, por favor.